Hoy en TBS Noticias, designan a Gonzalo Guizar como precandidato a presidente de Coatzacoalcos, Veracruz, por el Partido Acción Nacional. Se destapa el primer precandidato del PRD a la diputación local en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Consignarán a la FEPA del caso de tabasqueños que se registraron en el IFE de Coatzacoalcos, Veracruz. En Acayucan, Veracruz, con la presencia de Lolita Cortés, realizaron homenaje a las mujeres. Esto y más hoy en TBS Noticias. Este es el paquete informativo que tenemos para usted en esta noche aquí en TVSureste.com, donde estamos transmitiéndole a usted desde Minatitlán, Veracruz. Y mire usted esta información que tenemos para usted aquí en esta noche a través de este portal electrónico para usted. Y hablando ya de lleno con la información, en Coatzacoalcos, Veracruz, fue ya determinado como precandidato a la presidencia municipal de ese lugar, Gonzalo Guizar Valladares. Estos son los detalles en este fin de semana. ¡Pablo! ¡Viva Gonzalo Guizar! ¡Viva Gonzalo Guizar! En un acto multitudinario en Coatzacoalcos, Veracruz, Gonzalo Guizar Valladares fue declarado de manera oficial precandidato a presidente municipal de esta ciudad por el Partido Acción Nacional, debido a su amplia trayectoria y don de gente. Aquí fui bolero en Coatzacoalcos, fui taxista, vendí periódicos, vengo de abajo y de la esfuerzo. Es el momento de que los de abajo lleguen a la cumbre. Y los de la cumbre que se sienten eternos lleguen abajo. Es el momento de que los muchos manden a los pocos, y no que los pocos le impongan a los muchos. Fue el precandidato a gobernador de Veracruz por este partido, quien expuso sobre las características que hicieron de Gonzalo Guizar, el personaje idóneo para representar a la acción nacional. ¿Cómo garantizar a todos los habitantes de esta gran ciudad una vida segura? Una vida sin miedo. El segundo gran tema fue el del respeto a la dignidad de la persona humana. No puede respetar la dignidad de los demás, quien no respeta su propia dignidad. Quienes traicionaron a los veracruzanos fueron los autores de la imposición, y hoy vemos los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Asimismo, la dirigencia nacional de este partido, teniendo como testigo a los simpatizantes de esta organización política, le tomó la protesta al licenciado Gonzalo Guizar Valladares. Gonzalo Guizar, amigo, compañero, protestas, ser precandidato del partido Acción Nacional y del partido Nueva Alianza, a la alcaldía de Coatzacoalcos, servir ejemplarmente como precandidato, como candidato, y si el pueblo de Coatzacoalcos así lo decide el 4 de julio, como alcalde de esta ciudad, protestas, ser precandidato de Acción Nacional y del partido Nueva Alianza, conducirte con apego a las leyes que nos rigen, y practicar todos los días los principios que nos inspiran, y protesto. ¡Porque viene lo mejor! ¡Se une el gobernador! ¡Gonzalo! 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 ¡Gonzalo!